Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglan, chicos, vamos a ver las nuevas cartas que nos tocaron en el episodio anterior, así que nada, vamos a ver. Tiene, cuesta 1, tiene 3 de vida y tiene un... Estos son cambios de aspecto, están bien. Y una de las que no me gusta, a mí no me gusta, no me gusta de eso. Cuesta 3, tiene 7 de vida y lo único que está en el episodio de tu turno, con ese 1 de la calle, cuerpo, cuerpo y cuerpo, cuerpo y cuerpo. Ya te lo dejo a ponerte, no se si es tan buena la carta. Tres, siete y cuanto recibes, impacte un ataque, cuerpo y cuerpo, cuesta una vez. No parece buena. Causa una de daños muchísimo, miro, cuesta una, tres, pero es una carta rápida, no es nada del otro mundo. Causa... Esta si es cara y no es buena Para nada No es tan buena tampoco Esta carta no me gusta Está decente No está mal Pero no digamos que Vale mucho la pena 2 Esta está bien porque Cuesta 2, tiene 5 de vida Y tiene 2 de daño Cuesta poco Pero tiene mucha vida Entonces podría resistir Esta cuesta 2 Tampoco está tan mal Cuesta 2, 3 de vida Está decente Esta también está buena Esta de aquí Está buena también Cuesta 3, 5 de vida Pero por ahora yo no cambiaría ninguna de mis cartas Claro Y esta cuesta 3, tiene 6 de vida Y tiene 2 ataques Eso es muy bueno, muy muy bueno Es una buena carta Muy buena carta, me parece buena carta En serio Vamos, no revisamos No revisamos esta 2 2 Ok Estos son los clásicos Son las cartas como Que se pueden utilizar Para cualquier cosa Ahora, no me quiero gastar Y Y Hay muchas cartas No voy a crear cartas Bueno No recompenso Pues acá puedo abrir Las obras Pues acá puedo abrir Entonces me dice O sea Supuestamente para yo poder seguir avanzando En los otros eventos Tengo que Subir la fuerza a mi mazo Eso es lo que me está diciendo Pero Yo siento que mi mazo es bueno Ahora No sé Tendría que ver realmente Y ver que podría cambiar En base para que crezca Supuestamente En base a lo que yo creo No me parece bien lo que pudo No me parece bien lo que pudo Tengo 3 Tengo 3 Eh No me conviene Me conviene Me conviene No me conviene No me conviene Un versículo No me conviene Será acá O sea no es un escudo Sino un ataque pasivo Le mate la carta al costado Y ataque la carta Que tuvimos me la va a matar, no importa, estamos hechos para eso y voy a matar dos cartas por uno creo que me gusta ese poder, en especial este golpe doble que son muy buenas cartas por eso pienso que este vaso es bueno, no, no, pero ese vaso es una fruta entonces me parece raro que el poder que tenga sea bajo, la verdad le va a pegar uno, eh eso creo que es una vida voy a ponerlo ahi ahora, ah, la cagué pero tengo que atar a la otra no importa ahi no lo jugué bien no lo jugué no lo jugué era de esperar si quisiera eso que me parece que todavía no almuerzo chicos y 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 todavía no almuerzo, estoy cocino mientras estoy grabando el elizzo de mi vida ah, ok, está bien no, no voy a desechar nada no, no voy a desechar nada no necesito para nada no necesito para nada no necesito para nada tranquila que no ahora, yo no tengo más cartas No No, me va a ganar No tengo nada que hacer No tengo como correr la carta Me gana Primero es que va a ganar O segundo Me quedé sin cartas Así que nada, yo creo que Eso va a ser por el que quedo ahí Me resta punto Quiero ver algo Porque aquí hay algo Como que me queda como en la bulla Tal vez ya puedo poner más cartas No tengo idea No me dejan poner más cartas Tengo una, dos Tal vez esta está aquí No Esta está ahí, no puedo cambiarla Tengo que tener a distancia Si o si A ver si encuentro unas cartas ahí Que puedan ser útiles Por ejemplo esta tiene seis Dos de ataque Y estas tienen dos de ataque Ahora Ahora Y cuántas tienen tres de vida Vamos a ver Esa podría ser una de las cartas que puedo poner Que es magia Ahora magia va solamente adelante Así que creo que no Así que creo que no Dos Esta vale una más Pero yo creo que es mejor Es mejor que 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 esa Necesito de rango Y no encuentro Y no encuentro No encuentro algo decente de rango Que mejore Vale Vale cuatro Vale Bastante más Es mucho cuatro Es O sea Pero no cambia el poder del mazo Entiendes Y si yo cambiara Si yo cambiara a esa A esta Disminuya Entiendes Ni siquiera Porque lo que yo estoy haciendo es Encarecer el mazo Aquí no pasó nada Cuando cambié esa carta Pero Me queda la duda Porque No puedo encarecer El costo del mazo Tengo que mejorarlo En base a lo que tengo Ya esa carta cuesta tres O sea Siento que no tengo todavía Suficientes cartas O sea Pues Esto es Pensed Ciertas rapias Estamos con el tiempo chicos Pero Voy a hacer mucho más jugador Sé que pasó Pero bueno, voy a dejarlo acá porque yo totalmente no estoy funcionando Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar y por favor de un par